Y aquí les muestro, miren la tienda, para los que me habían puesto en los comentarios que querían saber dónde es que yo compro la herramienta que uso para pintar gabinetes a base de lacquer. Esta es la tienda, la pueden buscar en línea y pueden entrar a la tienda, pero la pistola que yo uso, amigos, en línea, yo no la veo aquí en la tienda. Por eso yo les sugiero que en el mapa de Google busquen si en una de estas tiendas les queda a ustedes cerca ahí en su ciudad. Que yo pienso que en todo Estados Unidos hay de estas tiendas. Esto casi todo es chino, pero los precios son bien bajos, amigos. La verdad que son unos precios bien accesibles, principalmente para las personas que van comenzando. Si no tienen experiencia y quieren empezar a practicar cómo funciona esto de las pinturas con lacquer, aquí miren con unos 500 dólares ustedes ya pueden empezar a hacer los primeros gabinetes. Y ya después ya ustedes pueden comprar un equipo más profesional, si es que ustedes pueden. Pero esto es especialmente, amigos, para las personas que van comenzando y que no tienen experiencia. Ya los profesionales, ya ellos compran otro tipo de equipo, no usan este, ¿verdad? Y entonces eso era todo, amigos. En esta tienda hay muchas cosas, me gustaría que ustedes las visiten, ya que hay bastantes cosas y se siente muy bien venir a ver todo lo que esta tienda tiene a la venta. Y eso es todo, amigos. Saludos. Saludos. Gracias.